Teniente Coronel, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por recibirnos en este espacio. Reciban un cordial saludo a los cincuenta y tres mil damas y caballeros de La Paz que se encuentran desplegados en todo el territorio para brindarnos día a día la seguridad tan anhelada en cada uno de nuestros barrios. Es importante, ahora hemos venido a darles pues a conocer los resultados operativos durante el dos mil veintiuno y esto gracias a la colaboración que recibimos en cada uno de las provincias de nuestro país. Teniente Coronel, la policía y la ciudadanía siempre han estado vinculados dentro de un trabajo permanente entre necesidad y requerimiento de seguridad y obviamente en el trabajo de seguridad por parte de la Policía Nacional, cada uno en sus momentos. Pero el dos mil veintiuno, con esta nueva realidad y la pandemia, ¿qué deja para la Policía Nacional? Efectivamente tenemos resultados bastante positivos. Durante el dos mil veintiuno se ha desplegado no solamente el eje operativo, aquel policía uniformado que los vemos en las calles, en las plazas, en las avenidas, en los barrios, sino también está incluido allí el eje investigativo, el eje de inteligencia, las unidades especiales que se han desplegado en todo el territorio nacional, por diferentes situaciones críticas que hemos venido afrontando, entendiendo que la Policía Nacional es una de las pocas instituciones que se ha mantenido al pie de las crisis, de las luchas que vienen de la mano con esta pandemia y también asumiendo funciones que a otras instituciones le competen, como es el caso de las cárceles de nuestro país. Efectivamente tenemos resultados positivos, como le indicaba hasta el momento, durante, perdón, el año dos mil veintiuno, noventa mil seiscientas veintidós personas fueron detenidas y aprendidas por diferentes delitos. Dentro de estas noventa mil seiscientas veintidós, cuarenta y cinco ciudadanos fueron detenidos dentro del plan de los más buscados. Cuarenta y dos de ellos están detenidos por tráfico ilícito de migrantes y veintitrés por trata de personas. Además, se decomisó siete mil quinientas veintisiete armas de fuego. Esto solamente durante el año dos mil veintiuno, que representa siete mil quinientas veintisiete vidas salvadas al haber retirado de circulación este armamento, ya que iba a ser utilizado para la comisión de actos delitivos. Dos mil setecientos once vehículos fueron recuperados, tres mil novecientas doce motocicletas recuperadas, las cuales fueron denunciadas en su momento y devueltas a sus propietarios. Además, algo muy importante en el tema del microtráfico y del narcotráfico, fue un año excepcional, récord histórico para la Policía Nacional, doscientas diez toneladas decomisadas durante este año en relación al dos mil veinte, que representa un aumento del sesenta y cuatro por ciento. En el dos mil veinte solamente fueron dieciocho toneladas, ahora doscientas diez toneladas, que representa justamente ese compromiso que la institución policial mantiene con su ciudadanía estos duros golpes, porque son duros golpes a las economías ilícitas que manejan estas organizaciones criminales y que saben que se están enfrentando a una policía capacitada, preparada y con mucha vocación para enfrentar el delito. Teniente coronel, allí me nacen inquietudes. La primera, ante esas estadísticas y ante ese ascenso de efectividad dentro del trabajo de la Policía Nacional, ¿o se evidencia precisamente la transparencia dentro del trabajo, o en realidad vivimos en un país donde se ha acrecentado tanto el tráfico de estampar pacientes como el índice del delincuencial, que finalmente termina en esas estadísticas de trabajo de la policía? ¿Cómo ustedes lo valoran dentro del dos mil veintiuno? Mire, es importante comprender que nuestro país se ha vuelto muy permeable tanto en la frontera norte a sur, y es allí donde debemos intensificar nuestros operativos. Así ya lo está contemplado bajo las disposiciones que son emitidas desde el presidente de la República y los diferentes ministerios, tanto de gobierno para la seguridad del orden público interno y también para el Ministerio de Defensa a sus Fuerzas Armadas. En este sentido, pues, se realizan operativos conjuntos, inclusive con Fuerzas Armadas, para evitar justamente esta permeabilidad en el tema del narcotráfico. Pero es importante aquí hacer una acotación. La denuncia ciudadana. Escuchaba parte, casi el final de la anterior entrevista, la participación activa de los ciudadanos es muy importante en estos resultados. En este último año se levantaron campañas permanentes a través de nuestra policía comunitaria, incentivando lo que usted decía, incentivando la denuncia, no dejando de lado esta cultura de la denuncia. Debe existirla en todos los ejes. La denuncia es aquello que nos posibilita a nosotros destinar nuestros esfuerzos logísticos, de personal, nuestras operaciones de inteligencia y de investigación para desarticular todas las bandas y también para obtener estos resultados. Y esto es gracias a la participación de toda la ciudadanía. Y es a ello a lo que ahora nosotros durante este dos mil veintidós pues exhortaremos a esa participación, a que nuestros ciudadanos se junten a nuestros chats comunitarios que acudan a la UPC más cercana de su barrio y pues se incorporen a estas acciones pues proactivas que benefician a todo nuestro entorno y que de esa forma trabajemos de manera conjunta para lograr mejorar inclusive estos resultados que ahora ha tenido la Policía Nacional. Teniente Coronel, si bien es cierto el llamado está precisamente a esa cultura de denuncia, pero el amedrentamiento, el miedo escénico ante el índice delincuencial, el índice de asesinato, de sicariato, si le pone en tela de duda muchas veces al ciudadano en si poder hacerlo o no. Sobre eso, cómo poder vencer ese miedo y empezar precisamente a contribuir con la Policía Nacional. Yo le doy un indicador bastante importante. El delito actúa donde existe la oportunidad. No nos olvidemos de esto. El delito actúa donde existe la oportunidad y no podemos permitir nosotros, los ciudadanos de bien, que somos el noventa y nueve punto nueve por ciento de los ecuatorianos, que un grupo de personas amedrenten o traten de generar inseguridad en nuestros barrios, en nuestros entornos. De allí parte pues que es importante la participación ciudadana para que se incorporen aquellas iniciativas en cada uno de sus directores, de aquellos que llevan la guía dentro de cada uno de sus barrios para que recuperemos plazas, para que realicemos mingas comunitarias, para que hagamos lo que escuchaba en la entrevista anterior, ¿no? Con esto de sembrar árboles en nuestras ciudades, estamos recuperando aquellos espacios que quizás pueden generar inseguridad. Pero al hacernos nosotros propios, al dejar de lado la indiferencia ciudadana, ¿no es cierto? Al preocuparnos de lo que pasa con mi vecino, de lo que pasa con el local del frente, pues estamos eliminando esa oportunidad para que el delito opere en nuestros entornos. Entonces, ahora debemos demostrar a todos que juntos podemos combatir a esas personas. No de manera activa, de manera directa, se puede decir a nuestros ciudadanos, pero sí levantando esa información al estar yo incluido en un chat comunitario desde mi lugar de residencia, desde mi lugar de trabajo, soy los ojos de la institución policial. Veo vehículos con vidrios polarizados, logro divisar motocicletas con más de dos ocupantes, logro identificar a personas extrañas a mi barrio, levanto esa alerta oportuna y pues los policías que se encuentran custodiando ese territorio acuden inmediatamente y podemos disuadir muchos delitos. Así, ya hemos logrado en muchos barrios transformarlos y ahora se constituyen en entornos seguros. Ahora el delito ha migrado a otros lugares donde todavía existe esta indiferencia ciudadana, esta oportunidad, encuentra ahí el delito donde la comunidad no está activa, no está comunicada con su policía y pues es allí donde se da esta oportunidad y es lo que nosotros no queremos. Queremos que todos ahora pues entiendan esta forma de participar activa. Entre todos juntos podemos eliminar el delito y la inseguridad en nuestros espacios. Estratégicamente ustedes tienen precisamente ya ubicado a muchos sectores, identificado muchas veces. Esta relación entre el ciudadano común y la policía nacional, ¿cómo se va a poder formalizarla para el 2022? Porque todavía tenemos resistencia hacia esa solidaridad y a ese comportamiento de denuncia, pero creo que es importante los acercamientos, ustedes decían, con varios sectores, donde obviamente la SUPC juega un papel fundamental. Pero ¿qué sucede con aquellos otros sectores que también terminan siendo como pocos incidentes o determinados territorios que son general, diapostopuli, de mucha incidencia delincuencial y que finalmente cuesta mucho el poder bajar esos índices de esos sectores? Sí, efectivamente ya nuestro mano institucional se ha pronunciado al respecto. Este momento ya han sido enviados al territorio. Aquellos lugares priorizados de acuerdo a nuestros mapas geotérmicos identificados como puntos críticos, 200 investigadores, 200 investigadores que estarán permanentemente en las calles, quizás no visibles para nuestros ciudadanos, pero sí levantando información e indicios que nos permita dar con aquellas organizaciones criminales y aquellas organizaciones delictivas para de esta forma ponerlos a órdenes de la justicia en esos puntos identificados con alto índice de violencia, de delincuencia y también para lograr mejorar estos resultados en cuanto al decomiso de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Pero ese es el accionar policial. Ahora, dentro de esto también ingresan otros involucrados. Como usted bien lo manifestaba, la Policía Nacional realiza su trabajo. Hacemos un exhorto a la justicia, a aquellos administradores de justicia para que cuando son puestos en conocimiento, una vez aprendidos, aquellas personas en el hito flagrante o bajo ciertas evidencias que son puestas en consideración de los organismos de justicia, ellos también cumplan con su trabajo. Cumplan con su trabajo de sancionar de acuerdo al delito. También hacemos un exhorto a las autoridades, a los municipios, a las gobernaciones, a las intendencias, a las comisarías para trabajar de manera conjunta con su Policía Nacional para que de esta manera nosotros pues podamos articular esfuerzos. Recuerde usted, tenemos ventas ambulantes, ventas no reguladas que corresponden a los departamentos de control de los municipios, para que ellos también se encarguen de velar por esta seguridad que demanda nuestra ciudadanía, para que articulemos todos estos esfuerzos con comisarios, con intendentes, para que acatemos aquellas disposiciones que son emitidas del COE Nacional frente a una pandemia que nuevamente está retomando, está repuntando en cada una de nuestras provincias. Es importante que no se vuelvan a repetir estos eventos de fin de año que hemos evidenciado ventajosamente en poquitos lugares, unos de ellos Santelena, ¿no es cierto?, en otro, en Ambato, que es algo sorprendente, esa violencia que se... algo que nunca antes había ocurrido, y también, pues, en otras provincias del país, donde justamente producto de las incivilidades, de la falta de control, de establecer medidas medidas que protejan al ciudadano, medidas que eviten el consumo excesivo de licor, estableciendo horarios, eso ya compete a las autoridades para que de la mano con la policía podamos mantener seguro a nuestras comunidades. Muy bien, Teniente Coronel, hay otra situación también que es importante y es una percepción ciudadana, y le traslado a usted, detrás de esa utilización progresiva de la fuerza que finalmente muchas veces tantos protagonistas policiales, acá mismo en nuestra ciudad en Río Bamba, uno de los policías sigue un juicio por haber actuado en defensa de otro ciudadano, sin lugar a dudas, esto limita el accionar policial, requieren ustedes también de esa accionar dentro de la justicia para poder tener mayor determinación, en momentos críticos. Por supuesto que sí, necesitamos siempre mejorar nuestras normativas, pero le cuento una primicia frente a los casos que están surgiendo de demandas ante nuestros compañeros que han seguido el uso progresivo de la fuerza, han cumplido con su misión, porque nuestra misión es salvaguardar la seguridad de todos los ecuatorianos, inclusive la vida, ofrendando la vida de aquel funcionario policial, ese es un sentimiento de vocación que mueve que impulsa cada día a nuestros policías a cumplir con su misión, y frente a aquello el mando institucional encabezado por nuestra comandante general, estuvo presente en la última audiencia en la ciudad de Reobamba, en el caso de nuestro compañero Olmedo, y así en cada uno de los casos estamos muy atentos, siguiendo muy de cerca a los dictámenes de la justicia frente a estos hechos, a estos actos que nuestros policías de manera heroica enfrentan a aquellos criminales, aquellos delincuentes para salvar la vida de otras personas, esto para nada a nosotros nos amedrenta, más bien nos incentiva a seguir adelante porque esa es la policía de los ecuatorianos, y esa es nuestra misión por la que nosotros hemos pues ingresado a formar parte de estas filas institucionales. Finalmente, los servicios que tiene la Policía Nacional con la comunidad, hemos conocido varios de ellos, y dentro de eso obviamente un trabajo permanente, y son los sectores que encuentran el servicio los que han evidenciado precisamente aquello, pero hay otros que todavía lo desconocen, ¿qué servicios tiene la Policía Nacional y se proyecta para este 2022 a seguir ejecutando dentro del territorio? Son varios, es importante que formemos parte de los chats comunitarios nuevamente, no solamente para alertar de estos temas delictivos, de inconductas, de incivilidades, sino también para recibir esas notificaciones de los servicios que presta la Policía Nacional, los principales, el traslado de valores, cuando nos acercamos a una institución financiera y vamos a retirar sumas de dinero, es importante hacer un llamado a través de este echado, a través de las líneas del ECU nueve once, para que seamos atendidos con ese resguardo que nosotros prestamos hasta que ese dinero, ese traslado llegue a un lugar seguro. Segundo, el tema del encargo a domicilio, es importante que cada vez que exista un feriado que decidamos nosotros abandonar temporalmente nuestros hogares, notifiquemos a lo que sea más cercana para que cuando estén lejos, nosotros estemos cerca de sus bienes, de sus cosas, de su casa, verificando que estén con todas las seguridades, que no existan novedades para que a su retorno puedan encontrar todo con tranquilidad. Y tercero, los botones de seguridad. Es importante que no solamente los comercios, sino las casas, los domicilios, todos estén activados estos botones de seguridad que permiten inmediatamente levantar una alerta a la institución policial y nosotros identificar desde nuestras bases en dónde se está levantando esa alerta para acudir de manera inmediata. Y esta alerta no solamente cuando somos víctimas de algún delito, sino también cuando evidenciamos que se está cometiendo algún delito. Esta es la oferta que la Policía Nacional permanentemente las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco del año, pues entrega a todos los ciudadanos en todos los barrios del país. Quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo, por estar con nosotros y comprometerle para mantener temporalmente este acercamiento porque la Dirección de Comunicación Nacional de la Policía precisamente tendrá novedades importantes que dará a conocer a cada uno de los territorios en la provincia de Chimborazo. Teniente Coronel, un gusto. Algún mensaje final. Un gusto. Muchas gracias a ustedes por brindarnos estos espacios y más bien el agradecimiento es nuestro a nuestra ciudadanía y comprometernos a seguir trabajando por el bienestar y la seguridad de todos. Muchas gracias. Muchas gracias al Teniente Coronel Cristian Rueda Espinosa. Él es parte de la Dirección Nacional de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional. El vocero de la Policía Nacional estuvo con nosotros en diálogo aquí en el informativo de la ciudad.